Hola, muy buenas a todas y todos esos maravillosos y maravillosas seguidores de Servir y Proteger. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal estáis llevando la cuarentena en encierro? A mí ya se me empieza a hacer un poquito duro, ya vamos por casi 45 días y estoy un poco así, pero bueno, con mis gatitos en casa, con el novio, haciendo mil cosas y... En fin, que espero que estéis bien vosotros y vosotras también. No sé si os acordáis de mí, bueno, soy Clave Molina e hice el personaje de Malena, si os acordáis, porque Mumaja no era ella, y yo sé que no todos me guardáis mucho cariño. Bueno, voy a empezar con el cuestionario, que tengo aquí la chuletilla. Rosa de la Mata me dice, no se puede ser más bella por dentro y por fuera, ¡ay, qué mona, muchas gracias! ¿Qué se siente cuando el público de Servir y Proteger la quiere tanto a pesar de no ser un personaje de los buenos? Pues la verdad es que es maravilloso, porque efectivamente, tienes razón, Rosa, o sea, mi personaje era un poco... Y yo era consciente de que no iba a ser un personaje querido y... Y es lo que ha pasado. Pero la sorpresa que me he llevado es que hay algunas personas como tú que me habéis cogido a precio y eso para mí es maravilloso, ¿no? Es como un extra, una sorpresa estupendísima que yo agradezco, porque hay que decir que hacer de mala es muy divertido, pero no mola que la gente no te quiera, no mola nada. Así que bueno, agradezco que me tengáis un poquito de cariño. Rosa María Serrano, ¿en qué estilo de música te desenvuelves mejor? Y bueno, luego me pregunta, ¿y qué recuerdos tienes de tu primer anuncio para el caserío a los nueve años? Bueno, bueno, te lo sabes todo, Rosa María, te lo sabes todo. Pues sí, el primer anuncio que yo hice en toda mi vida fue el caserío, además acaba de empezar, creo que fue el primer casting que hice de publicidad. Tenía nueve añitos, nada, y me salió y tenía que estar ahí comiéndome el caserío. Además tengo una anécdota y es que era como pasta con nata. Y a mí en ese momento no me gustaba, no, no, ahora yo me gusta todo, vamos, estoy abierta a posibilidades, pero en ese momento jovencita, pequeñita, no. Y recuerdo que yo cogía los espaguetis, los comía y en cuanto cortaban los escupía, porque me daba muchísimo asco, ¿no? Y la verdad es que, madre mía, cuántos años han pasado, muchísimos, 25, ¿no? 25 añazos. Cuánto tiempo currando y... ¿Qué recuerdos me dices? Que digo, no sé qué me ha preguntado, ¿qué recuerdos tengo? Pues eso, esas anécdotas y... Ah, bueno, y también me quedé con la sensación, como os comento, fue el primer casting que yo hice de publicidad. Y era todo nuevo para mí. Y de repente me sale el anuncio del primer casting. Pues yo en ese momento pensé, madre mía, qué fácil es esto, pues tú vas, haces un anuncio y te sale el casting. Mentira. 25 años después de profesión, una se ha dado cuenta, bueno, yo me di al poco tiempo, ¿eh? Cuenta de que es una profesión muy complicada y que no es tan fácil. Pero bueno, yo en aquel momento creí que era muy sencillo todo. Bueno, ¿y en qué estilo musical me desenvuelvo mejor? Lo tengo difícil, ¿eh? Decidirme porque... Porque en general toda la música me gusta. Bueno, toda, toda, no, no me gusta. Pero casi toda la música me gusta. Y por lo que me gusta cantarlo todo. Sí que es verdad que a nivel profesional, donde me desarrollo es en el teatro musical, ¿no? Entonces, todo el rollo, todos los temas musicaleros, pues me gusta mucho cantarlos y los disfruto mucho, ¿no? Pero bueno, también disfruto cantando un poquito de soul. Hasta disfruto cantando así un poquito de coplillas, sí, a mi abuela que le encanta que le cante coplillas. Así un poco por Rocio Jurado y cosas así. Que yo se lo canto con todo el cariño del mundo. Pero bueno, no me veo muy salerosa y muy graciosa, pero bueno, yo se lo canto. Así que no podía escoger. Bueno, si tengo que escoger, el teatro musical. Que son temas que me encantan. Amaya Bilbao. Desde muy pequeña te has dedicado a la interpretación. Te hemos visto en cine, televisión, teatro, musicales, siendo tan versátil y con tanta experiencia como tienes en los distintos medios, que es lo más gratificante de tu profesión, lo que más te satisface. Muchos moacs, claro, muchos meses para ti también, Amaya. Pues, a ver, cada cosa tiene su aquel, ¿no? O sea, me encanta hacer cine. Me lo paso hasta bien haciendo publicidad. Me encanta la tele. Para mí los tres meses o cuatro que estuve grabando para servir y proteger fueron unos meses maravillosos. Me encanta ir a grabar todo. Pero es verdad que hay algo especial para mí en el teatro. Cuando me subo a las tablas con el público, todo en directo, toda esa energía que se crea en ese espacio, en el escenario con tus compañeros. También con el público. Por ello están corriendo mis gatos. Es algo tan especial que sí tengo que escoger. Insisto, no me gusta escoger, ¿eh? Me gusta disfrutar de cada cosa, de cada momento, de todo lo que me pueda aportar, ¿no? Pero escogería el teatro, sí. Y sí, el teatro, sí. Me mojo, me mojo. Lidia SG. ¿Te hubiese gustado cambiarte de bando o te gusta hacer papeles maléficos? Bueno, pues tengo que decir que a lo largo de mi carrera he hecho muy poquitos papeles de mala. Siempre ha sido más de niña buena, ¿no? Y hacer de mala mola mucho. Es muy divertido. Como actriz me parece súper divertido. Creo que casi más divertido que hacer de buena. Pero no sé si me hubiese cambiado. No, yo creo que no. Ahora, por ejemplo, si me sale otro personaje en otra serie, pues a lo mejor prefiero no hacer de mala. Pero no, no me arrepiento. Bueno, no es que no me arrepienta. No me importa haber hecho un personaje de mala, maléfica, como Malena. Que tampoco era tan mala, ¿eh? Pero bueno, tenía ese puntillo. No me importa, no me importa. Es muy divertido. Pepito607. ¿Con qué actrices y actores te sientes a gusto trabajando? ¿Cuándo y en futuro con quién te gustaría trabajar? Madre mía. Aquí sí que no me voy a mojar y no voy a dar ningún nombre. Porque en todos los años que llevo trabajando, he trabajado con tantos actores y tantas actrices que no podría decidir uno o dos. Porque hay muchos y muchas. Bueno, recuerdo, pues eso, en mis primeros trabajos, cuando trabajé con Paco Raval en una serie que hice, tal Paco Talastilla para Telecinco, yo tenía 12 años. Imaginaos trabajar con Paco Raval. También en uno de esos capítulos vino Carmen Sevilla. Hola. La primera película que hice, la Muñoz, trabajé con Julieta Serrano. Hola. Claro, a esos niveles es como madre mía. Me siento muy afortunada de haber trabajado con actorazos y actrices de esta talla, ¿no? Y muchos años después he seguido trabajando con muy buenos actores y muy buenas actrices. Así que lo que me gustaría, mi deseo es poder seguir trabajando con personas que amen tantísimo la profesión como la amo yo y la disfruten y la sientan. Y he tenido la suerte de trabajar con grandes actores y actrices. Y sé que cuando todo esto acabe y volvamos a trabajar, podré seguir trabajando con gente maravillosa. Y que no falte. Buena gente. Además, buena gente, ¿eh? Porque es verdad que hay actores y actrices que molan un montón y son muy buenos, pero como somos personas humanas, pues hay personas más buenas y personas más malas. Así que me quedo con buenos actores y buenas actrices, pero además que sean buenas personas. Porque si no... A ver, que me pierdo. Es Claudia Rodríguez, tocalla. Eres una gran cantante y tienes una maravilla esta voz. Aparte, también tocas instrumentos. Oye, muchas gracias por lo de que canto hoy, ¿eh? Pues no, no toco instrumentos. Además, un segundito, un segundito. ¡Ay, no te asustes, Dana! ¡Ay, sí me ha asustado el gato! Esto que veis aquí es un ukelele. Un ukelele rosa, maravilloso, que me encanta, que me regaló mi novio para que aprendiese a tocar. Bueno, pues todavía no he aprendido. Cuando empezó el confinamiento dije, ¡ay, qué bien! Voy a tener por fin ese tiempo necesario para poderle dedicar al ukelele y aprender. Bueno, pues cuarenta y tantos días después, todavía no me he puesto ni un rato a aprender el ukelele. Así que no, no toco ningún instrumento, pero quizá en un futuro cercano consigo tocar este instrumento del demonio. Se me ha escapado la gata, pobrecita, vuelve. Bueno, no se ha escondido por allí. A ver, continúo. María Obieta, ¿en qué musical te gustaría participar? Hay tantos, tantos, tantos musicales, tantos musicales. Bueno, así de primeras, los miserables. Sí, directamente. ¿Cómo no? Pero claro, luego pienso en un mega musical de Gran Vía, un Rey León o algo de eso, tiene que ser una flipada currar en un proyecto tan grande y con tantos millones de euros. Una anastasia, imaginaos. Pero así, si tengo que escoger, sí, los miserables. O el fantasma de la ópera. Y también me gustaría hacer el fantasma de la ópera. Victoria Menéndez. Me encantas desde Ani los 7. ¿Consideras que has renunciado a algo por ser actriz? Madre mía, Ani los 7, hace como 15 o 16 años. Y es curioso, antes de contestarte a la pregunta, María. No, María no. Victoria, perdona. Ani los 7 para mí fue una serie súper importante. Me pilló con 16 años, recién cumplidos. Estuvimos muchos años. Gané como muchísima popularidad, porque en aquel momento esa serie lo petó. Y es curioso, como muchísimos años después, porque han pasado, como os digo, 15 años o más, o 18, es que no me acuerdo, tengo una memoria pésima. Las personas os seguís acordando. Y hay un montón de personas que habéis vuelto a ver la serie y estáis aprovechando esta cuarentena para echar un vistazo a la serie que está colgada en la web de Televisión Española. Así que, vamos, yo anhelo 7. Love, love absoluto. ¿Y qué he renunciado? Es verdad que a lo largo de mi vida he renunciado. Yo creo que todos, de todas maneras, nos dediquemos a lo que nos dediquemos. Algo tenemos que renunciar, no se puede detener todo. Pero sí que es cierto que al haber empezado con 9 años tan pequeñita, yo recuerdo, claro, que yo iba de casa a la grabación o al rodaje. Rodaba, llegaba a casa y tenía que estudiar la grabación o el rodaje del día siguiente, el texto, y llamaba a mis compañeros para pedirles los deberes, más bien, más que los apuntes, los deberes. Hacía deberes, iba muy poquito a clase. O sea, evidentemente no he tenido una vida normal, entendedme. No hay nada normal, ¿no? Pero bueno, no he hecho lo que hacen los niños de 9, 10 años. He estado estudiando y trabajando, ¿no? Entonces ya eso se sale de lo habitual, ¿no? De lo típico. Entonces, bueno, pues he sacrificado cosas así. Un poco mi infancia, de alguna manera, ¿no? Y mi adolescencia. Yo recuerdo, bueno, imaginaros, yo me independicé con 17 años. Ya estaba emancipada y me compré mi primera casa. O sea, que lo he vivido todo como muy rápido. Muy rápido. Y además tenía como la sensación y la presión de ser súper madura siempre, ¿no? Y de estar a la altura ahí. Sobre todo a la madurez, de ser madura. Yo recuerdo, yo miro fotos de mi pasado y voy como un poco señora vestida, ¿no? Me siento más juvenil ahora, me siento más, como más libre, ¿no? Ahora me siento mucho más libre, también soy mucho más madura. Y bueno, sí, sí he perdido cosas. Hoy por hoy sigo perdiendo cosas, ¿no? Sobre todo porque en fin de semana estoy de gira viajando mucho. Me pierdo cumpleaños, fiestas, vacaciones. No puedo organizar mis vacaciones. Pero bueno, no lo vivo desde un drama, al revés. Me siento muy afortunada de poderme dedicar a lo que me encanta, a lo que me llena. Lo que más me hace disfrutar, que es mi profesión. Afortunada de poder subsistir de ello. Ahora no, con esto del coronavirus y he ido toda la mierda. Pero no importa, no sé cómo vamos a salir de esta. No lo pienso, os hablo de mi pasado cercano. Y me siento tan afortunada que asumo lo malo o los sacrificios que tenga que hacer relacionados con la profesión, ¿no? Porque hay muchas más cosas positivas que me llegan y me quedo con eso. Así que, a disfrutar. Yo ya no sé por qué pregunto. Ah, ya sí. Silvia N.J. Pérez. ¿Qué tal tu experiencia en servir y proteger? ¿Te hubiese gustado que durase más tu personaje? Por supuesto. Vamos, yo recuerdo la última semana. Yo decía, ay, madre mía. Bueno, y el último día era como, no, no, quiero seguir currando. Porque es lo que os digo. Primero porque me encanta trabajar, me encanta mi profesión. Segundo porque todo el proceso, todas las grabaciones de servir y proteger, el equipazo maravilloso que forma parte, ¿no? Todo el equipo. Mola tanto que es como, ay, claro que sí. Me quedé con ganas de más, por supuesto. Pero bueno, yo ya sabía cuando me propusieron hacer el personaje. Eh, el futuro que tenía. Yo ya sabía que Malena iba a morir antes de empezar a grabar, ¿no? Entonces, bueno, lo asumí, lo asumí bien. Pero sí, me hubiese encantado, me hubiese encantado que durase más. Sí. Eva Espadas. ¿Tienes alguna fobia que no puedas controlar? Me gustó mucho. Malena, lástima te hiciese, te hicieses caso de, bueno, imagino que quieres decir que le hiciese caso a Andrés, ¿verdad? Ay, Andrés, Andrés. Qué malo es Andrés. Sí, la verdad es que Malena fue un poco tonta. Un poco malilla y un poco tonta, además. Se juntó las dos cosas. Y venía absolutamente desesperada, así que, demasiada mezcla mala. Eh, pues no, la verdad es que no tengo ninguna fobia. Incontrolable, no. Cierto es que me dan mucho asco, mucho repeluz, muchísimo. Las serpientes, las currubillas, las arañas grandes, todo ese tipo de animales que tienen un aspecto así que... Pues eso, pero no sé si se considera fobia. Creo que sí. Sí, no lo sé. Bueno, pues eso no me gusta. Sonny y Sonny Fuse. Pues, además de ser una gran actriz, eres una excelente cantante. Gracias. ¿Tienes alguna preferencia entre una u otra o lo compaginas bien las dos? Pues, a ver. Yo los 25 años que llevo de profesión... ¿25? Voy a... ¿26? No, 25, 25. Perdón, 25. Lo que más he hecho es interpretar, ¿no? Yo es verdad que siempre he cantado, pero no me he desarrollado en el mundo... En el mundo de los musicales hasta hace 8 o 9 años, ¿no? Entonces... No, insisto, no me gusta decidir, ¿eh? Quizá me siento más cómoda, más libre solamente interpretando. Que cuando tengo además que cantar, ¿no? Ahí como que siento... Siento más presión. Pero... Pero... Ya puestos, si lo puedo compaginar, pues mira, qué maravilloso. Yo estoy encantada de hacer teatro musical porque interpreto y canto, ¿no? Pero sí que me gustaría hacer una peli o una serie musicalera. Me encantaría. Y así compaginarlo todo. Ay, no sé si veis a mi coco. Ven, coco. Oye, oye, oye. Es que se ha tumbado aquí en el sofá, pero no se veía. Hola, mi amor. Este es mi coco. Es mi gatito gordo. Porque es un zampón. Y aunque no lo parezca, lo tengo a dieta. Y... Yo creo que en dos semanas solo me ha adelgazado 150 gramos. Un desastre. No me funciona muy bien la báscula, no lo sé. Pero es muy bueno él. Mira qué bonito. Bueno, sigo con las preguntas. Bueno, si se queda así, a lo mejor se me va ahora. Eva Espadas. Ah, no, ya he hecho la tuya. Yolanda Moreno. ¿A qué edad empezaste tu carrera como actriz? ¿Qué escena te ha sido más difícil para ti? Bueno, empecé, como he dicho, con nueve añitos. Muy jovencita. Además hice, como en aquel momento, no sé ahora, qué pasará con los actores jóvenes o niños. Porque bueno, ahora está regulado de otra manera. También hay que decir, en la otra pregunta que me habéis hecho de si he sacrificado muchas cosas. En mi época no estaba regulado los niños que trabajasen. Entonces teníamos una jornada igual que un adulto. Hoy en día no es así. Hoy en día las horas de trabajo de un niño están súper bien reguladas. Están obligados a tener un tutor. Y en mi época, cuando yo empecé esto, no era así. Se me ha olvidado que me has preguntado. Ah, pues eso, empecé con nueve añitos, muy jovencita. Y haciendo un curso de modelaje. No sé, a mí me metieron en una agencia de publicidad. Y me pusieron ahí a modelar y a hacer castings. Y ahí empecé a hacer publicidad, como lo que os he contado del caserío. Y al mes y algo me salió mi primera peli. Y, uy, coquete. Uy, perdona. ¿Y qué es que no ha sido más difícil para ti? Pues creo que la muerte. Igual que creo que fue la más divertida. También fue la más difícil la más divertida. Porque estuvimos ensayando cómo íbamos con el especialista. Cómo me iba a caer. Las pruebas con la directora. Para arriba o para abajo. Con un dolor de cervicales que no veáis. Unas agujetas de tirarme y darme golpes y tal. Fue muy divertido. Pero claro, a la hora de ir a grabar. Pues lo mismo de siempre. Teníamos muy poco tiempo. Tenía que salir muy bien cuanto antes. Y tenía que caer muy bien. Y estaba presionada por hacerlo bien. Aparte, interpretarlo bien. Y además me daba mucha pena porque era mi última escena. Entonces, porque Malena moría. Entonces, yo creo que fue esa la más complicada. Aunque también hubo algunas de estas de cuatro hojas de parrafazos máximo. De no callarme ni para atrás. Y yo decía, madre mía, me costó memorizarlas un montón. Y luego estaba ahí diciendo, ay, ¿qué tengo que decir? Pero bueno, al final lo superé. Pérez y Borges. Claudia, ¿tienes algún CD para sacar tuyo? Cantas muy bien. Muchas gracias. Pues no. La verdad es que yo tengo un gran amigo que es Oscar Edu, que es el que me ha producido los dos temas que he grabado. Quiero volar y estúpida. Y también colaboré en un disco suyo, en Tierra de Nadie, con una canción, ¿Quién fue el primero? Es más, que me la he guardado por aquí para luego recomendaroslo. ¿Quién fue el primero? De Tierra de Nadie, de Oscar Edu. Bueno, en fin. Este es mi amigo del alma. Es actor, cantante, bailarín, productor, escritor. Y lo conozco desde hace un montón de años. Y un día me dijo, Claudia, ¿te apetece venirte a Barcelona? Y te grabas una cancioncita, que es esta. A ver qué tal. Bueno, pues fuimos a grabar la canción al mes o algo así. No me acuerdo muy bien. Fuimos a grabar el videoclip y fue tan molona la experiencia que dijo, oye, Claudia, y si te compongo unos temas y sacamos un EP para ti, venga, ánimo, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces empezamos con Quiero volar, hicimos un videoclip súper molón, luego hicimos Estúpida. Os invito a que entréis en mi canal de YouTube y echéis un vistazo. Aparte que tengo mil cosas como actriz, pero esos dos videoclips que molan un montón. Bueno, por lo menos lo hicimos con mucho cariño y los temas son unos temazos. Y lo hicimos. ¿Qué ocurre? Que para eso hay que invertir muchísimo tiempo. Él está en Barcelona, yo estoy en Madrid. Con el trabajo tal, era muy complicado compaginarlo todo, ¿no? Tener el tiempo, la inversión de eso, de tiempo y la inversión económica, ¿no? Entonces, bueno, como estaba a tope con los musicales viajando porque estoy en dos proyectos diferentes de musical, estaba, ah, espero estar pronto de vuelta, creo que no, pero bueno. Pues eso, que no había mucho tiempo, así que lo dejamos pausado. No sé si volveremos, pero vamos, no tengo nada. No llegamos ni siquiera a terminar SP. Solo los dos temas que os invito a que los escuchéis. Reyes Iglesias, Sempere. ¿Cómo ha sido trabajar con Dani Muriel? ¿Alguna anécdota que contar? Bueno, trabajar con Dani Muriel ha sido la caña. Yo la anécdota, o sea, así lo único que puedo contar es que yo a Dani lo conozco hace muchísimos años, cuando yo estaba haciendo Los 80 Son Nuestros, una obra de teatro, y nos pegamos a alguna fiesta juntos. No nosotros dos, sino con todo el elenco, ¿no? Y es un tío que me ha caído bien y, bueno, pues nos hemos cruzado cuando currábamos los dos para José Luis Moreno y cosas así, ¿no? En eventos y cosas varias. Y siempre me ha caído muy guay, pero es verdad que no había trabajado con él tantas horas en un proyecto como este, como Servir y Proteger, y para mí ha sido maravilloso currar con él porque es un gran actor, porque le admiro y ha sido muy fácil, así que muy contenta. María José Nevado Berino, ¿cuál fue tu primer proyecto que te hizo ver que ser actriz era lo tuyo? A ver, yo siempre, mi abuelita, cuando yo era pequeñita, me ponía todas las películas de Marisol y las de Joselito, todas las pelis así bonitas, las flores y tal, ¿no? Pero claro, me encantaban las pelis de Marisol. Y luego también pasé la época de las pelis de Whoopi Goldberg, me encantaban. Eso yo ya creo que tenía ya más 11, 12 años, creo, no me acuerdo. Y yo sabía que yo quería hacer lo que hacía Marisol, yo quería cantar, yo quería bailar, yo quería interpretar, lo que no sabía eso exactamente ni cómo se llamaba, ¿no? Y es verdad que cuando empecé a hacer publicidad, mis primeras pelis, mi primera serie, etc., pues yo sabía que eso era lo que me gustaba hacer y que quería seguir haciéndolo siempre, ¿no? Pero yo creo que a mis 16, 17 años, cuando además en la etapa de Ana y los 7, que ya pues era un poquito más madura, ¿no? Ahí ya sí que me di cuenta que esto iba en serio y que no era ningún juego, ¿no? Y quizá ahí es cuando más sentí, más claro vi, ¿no? Que era lo que quería hacer el resto de mi vida de forma profesional y en serio, ¿no? Quizá lo que había vivido antes había sido un poco más un juego, ¿no? De niña, aunque yo siempre he sido muy responsable, ¿no? Pero un poco más un juego. Pero en el fondo creo que lo he sentido siempre. Y hoy por hoy me pasa. Mira, concretamente ahora con todo esto que estamos viviendo con el coronavirus, dices, madre mía, ¿cuánto tiempo voy a estar sin subirme a un escenario, no? ¿Un año que pueda volver a retomar mis proyectos? ¿Cuánto tiempo voy a tardar en tener un proyecto de ficción, no? Porque si hoy en día en la profesión es muy complicado tener trabajo, yo me siento afortunada por poder subsistir de ello, pero a nivel ficción pues no es tan fácil, ¿no? Y si ahora encima se va a complicar mucho más porque va a haber menos proyectos, ni siquiera sabemos cómo van a salir adelante esos proyectos, entonces es todo muy complejo y mucha locura. Pienso, madre mía, ¿qué va a ser de mi vida, no? Ya no sin trabajar, sino sin poder interpretar, sin poder subir un escenario, sin cantar. Porque aunque lo pueda hacer aquí en mi casa, en mi balcón, con mis vecinos, o pueda grabar vídeos, no es lo mismo, no es lo mismo. Así que estoy un poco preocupada. Pero bueno, estamos todos preocupados. A ver cómo salimos de esta, aunque lo importante es estar sano, es lo más importante. Así que no me voy a preocupar ahora por eso. ¡Uy! ¡Ya terminan las 15 preguntas! ¡Madre mía! Se me ha hecho súper rápido. Bueno, antes de finalizar, Fran, mi querido Fran, que eres muy bonito tú, que sabes que te tengo muchísimo cariño, que me ahogo. Antes de contestar tus preguntas, quiero, porque me has mandado, Fran, me has mandado, para que lo sepáis todos y todas, pues un montón de mensajes de muchos de vosotros, y muchos de vosotras que me habéis mandado mensajes de cariño, de apoyo, y en especial a Maya Bilbao, ha dicho que antes de quedarnos todos en esta casa, eres la protagonista de Remember Life Review to Madonna, que te conviertes en Madonna por unos minutos. Nos cantas un trocito, efectivamente. Yo estoy en dos proyectos, que uno es Ava Live TV, que hacemos, es un musical, que es como un programa de televisión, donde cantamos todos los temas de Ava, pero versionados, y hace medio año, me estrené en Remember, el tributo de Madonna, donde interpreto a Madonna, y para mí fue, un reto flipante, primero porque es verdad que yo siempre he sido fan de Madonna, pero nunca me había planteado hacer una interpretación de Madonna y cantar sus temas, y fue un currazo, y bueno, pues una maravilla, pero con mucho susto también, y con mucha presión, de madre mía, qué va a pasar, y bueno, espero poder volver pronto a los escenarios con este magnífico tributo, que he hecho mucho de menos, así que Maya me pide que cante, que cante un trocito, a ver, os voy a contar un trocito de Like a Virgin, un segundo que piense, queda estoy descolocada, Made it through the wilderness, somehow I made it through, didn't know how lost I was, until I found you, I was beat, incomplete, I've been hot, I was sad and blue, but you make me feel, yeah, you make me feel, shining anew, Like a Virgin, that's for the better first time, Like a Virgin, ahora ya está, me he puesto súper nerviosa, para cantaros esto, ay madre mía, qué presión, bueno, tengo que decir, que hace, claro, hace 40 días, me hice súper conocida en el barrio, bueno, nos conocimos todos los vecinos, pero por cantar, chiquitita en el balcón, voy a cantar un trozo, esto no me lo habéis pedido, pero lo voy a cantar, chiquitita, dime por qué, tu dolor hoy te encadena, en tus ojos hay, una sombra de gran pena, no quisiera verte así, aunque quieras, disimularlo, si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? ya no os canto más, que si lo vais a decir, pesada, pesada, no nos cantes más, bueno, que sepáis que todos mis vecinos me vacilan, porque es en plan, claro, a raíz de cantar, chiquitita en el balcón, empezaron a, a venir, que si Telecinco, el programa de Ana Rosa, que si Telemadrid, que si un canal, inglés, ¿quién más vino? Ay, no me acuerdo, bueno, otro canal, que ahora mismo no me acuerdo que vino, y claro, todos me pedían que cantase chiquitita, entonces llega un momento que es como, chiquitita, no la cantes más, por favor, pesada, pero claro, me lo pedían, y ya ponen en los hashtag, cada vez que canto una canción que no es chiquitita, esta no es chiquitita, bueno, ahora sí, ya termino, Fran, me preguntas, artista musical, bueno, ya os he enseñado mi disco, Oscar Edu, que es mi amigo del alma, este es su segundo disco, está preparando ya el tercer disco, y me encanta, él me encanta, tiene un rollazo, además lo compone él, y me flipa, y aparte que es que le quiero mucho, y también ha escrito el libro, y bueno, es que es una máquina de tío, así que os invito a que cotilleéis a Oscar Edu, que además está buen horror, muy buen horror, una serie, Anilos 7, ¿estáis en cuarentena? Por favor, entrar en Televisión Española y echar un ojo a Anilos 7, si hay que volverlo a ver, no, pero tengo que decir que me encanta Paquita Salas, bueno, yo soy súper fan de los Javis, y hace poquito, colgaron la serie de la Veneno, y me flipó, madre mía, necesito ver más capítulos de esa serie, porque me flipó, pero bueno, Paquita Salas, tenéis varias temporadas, podéis echarle un ojo, y además así muy entretenida, os reís, y creo que es ideal para este encierro. una película, ¡guau! ¡qué difícil! Que conste que a mí me cuesta mucho decidirme, primero porque tengo mala memoria, y voy un poco a lo último que he visto, ¿no? Y luego porque se me olvidan los nombres, se me olvidan los nombres, bueno, en fin. Tengo que decir, esto es un poco de coña, esta peli, voy a deciros dos, porque una es de coña, pero porque me flipa, es el quinto elemento, es una de mis pelis preferidas de la adolescencia, me encanta, me río mucho, me lo paso muy bien, así que si no la habéis visto, verla, y si la habéis visto, volverla a ver, porque es muy divertida, y si ya nos vamos a algo más serio, pues sería la peli de mamá, de Julio Medem, sí, que además está protagonizada por Penelo, pero cruf, cruf, y un libro, me dices, ya es lo último que me pides, sí, vale, un libro, bueno, yo me lo leí en un momento muy especial de mi vida, muy complejo además, y, y, y me flipó, quizá me lo tendría que volver a leer ahora, para ver qué siento, pero fue los renglones torcidos de Dios, de Torcuato Luca de Tena, me encantó, si no lo habéis leído, hacerlo, y creo que voy a leerlo yo otra vez, y ya está, no me queda nada más, ya he terminado de entrevistar, bueno, Fran, muchísimas gracias, por, por intermediar, y pasarme todas estas preguntas, os mando a todas y a todos un besito gigante, a ti en especial Fran, que ya sabes que tengo muchísimo cariño, mucho ánimo, para continuar, esta cuarentena, lo mejor que se pueda, este encierro, que por lo que dicen, dentro de poco, poco, bueno, poco, se me hace ya mucho, pero bueno, podremos salir a pasear, ojalá, madre mía, tengo unas ganas de pasear, y de correr, que me estoy poniendo ceporrona, totalmente, digo, como me tenga que volver a subir un escenario, a cantar y bailar dos horas, no voy a poder, porque estoy fatal, aquí no me da, no me da margen para correr, pero tengo ganas de pasear, wow, qué ganas, así que nada, os mando mucho ánimo, hay días horribles, la verdad, yo imagino que os pasará, que días que son una castaña, y te levantas con muy pocas ganas de todo, pero bueno, también hay otros días buenos, así que nos quedamos, nos quedamos, tenemos que quedarnos con, con la energía positiva, de que venga, que de todo se sale, que deseamos no ponernos malitos, y que nuestra familia, y las personas que queremos, y que conocemos, no se pongan malitos, y se ponen, que sea muy leve, y pues eso, que os mando un besito gigantesco, y un abrazo desde la distancia, desde mi casa, con mis gatetes, y ya está, hasta luego.